Yo espero un rival difícil y un partido complicado. ¿Cómo van a jugar ellos? Pues ya no lo puedo decir. Me parece que ellos tienen una filosofía de juego ofensivo. Sí, pero me parece que en casa juegan un poco diferente que en los partidos fuera. La calidad de su juego, en mi opinión, es mejor jugando fuera. Un fútbol mucho más bonito, mucho más elaborado, mucho más construido. Y que en casa, quizá por las dimensiones del campo, quizá porque el campo tampoco estará en condiciones muy buenas, juegan un fútbol mucho más directo. Balón, construcción directa, gente como Micho, como Diego, primer balón, segundo balón. Son partidos un poco menos bonitos. Pero es un equipo que en esto Sanaval tiene toda la razón. Es un equipo que no tiene miedo de nadie, juega partidos para ganar. Y están haciendo, para mí, satisfacción, porque es un equipo que me cae bien desde la temporada pasada, donde vivían con muchas dificultades y han conseguido un ascenso fantástico para ellos. Y me alegro también por Sanaval, que está haciendo un trabajo espectacular. Por eso, más que esperar un rayo más ofensivo, más defensivo, más abierto, más cerrado, espero un partido difícil. Lo que buscamos es ganar el campeonato. Es lo objetivo. No estamos buscando récord de partidos fuera, récord de goles, récord de goles de Pichichi, nada. Nada disto es para nosotros una obsesión, ni tampoco un objetivo. Queremos ganar el campeonato y será por eso que pelearemos cada partido hasta el final. Lo más importante es ganar partidos. Obviamente que encajar goles no nos gusta, pero lo más importante es marcar un gol más que nuestro adversario. Hasta ahora lo hemos conseguido en un impresionante porcentaje, porque tenemos pocas derrotas y pocos empates. Por eso el porcentaje de marcar más goles que el oponente es un porcentaje muy alto. Pero tienes razón. El equipo perfecto es el equipo que no comete ningún tipo de error, pero no existe el equipo perfecto. Y mucho menos nosotros nos consideramos el equipo perfecto. La verdad es que hemos encajado algunos goles, pero también es verdad que ganamos en Getafe 1-0 y no hemos encajado. En un día en que no hemos conseguido marcar más que un gol, no hemos encajado. Y hemos ganado esos tres puntos. Y vamos intentar hacer lo mismo, marcando más goles si posible, porque marcando más goles tienes menos riesgos de empatar o de perder.